Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también si sientes por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Las solteras esta noche, donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimalo, flow. Que yo quiero verla de abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Baby, cógelo easy. Ya pasaste lo difícil, cógelo easy. Olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimalo, flow. Que yo quiero verla de abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche, donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, y aunque me tire en el ramo me callo. Por eso, sal y, sal y, sal y perrea, sal y, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como es que dice. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la lusa se la quita. A veces con la amiga corriendo en la placita. Pone en una balada y ella pide, dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimalo, flow. Que yo quiero verla de abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y, sal y, sal y perrea, sal y, sal y limón en un vaso. Con tequila pa' que olvide ese payaso. Con tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso, se animo el reasonably, Dímelo a blau, dímelo a blau, dímelo a blau. Yo, cerebral, cerebral, jajal di pérez. Wow, wow. Bale, 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 bale El bloque, el bloque Tú y yo en una nota que se enfoca Bale, no, no, a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni Uber Ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Igual